¿Tienes un banco de baterías con BMS 3.0 de seplos? Pues en el capítulo de hoy vamos a ver cómo integrar todos tus datos de tus BMS 3.0 de seplos en tu domótica, aunque tengas un banco del número de baterías que te dé la gana. Así que, si estás interesado, ¡adelante vídeo! En el capítulo de hoy vamos a ver cómo obtener los datos de nuestra BMS seplos 3.0. La idea del vídeo de hoy es no solo sacar los datos para una sola batería, sino sacar los datos para un banco completo de baterías. Las BMS ya sabéis que tienen como función el control de la batería para si en algún momento tenemos algún problema con la batería, cortar el uso de la batería y dejar a salvo la batería para que no tengamos ningún incidente mayor en nuestra instalación solar. No solo tienen esa función de salvaguarda de seguridad, sino que tienen una función también de ir informando al inversor de tanto la tensión máxima de carga como las intensidades de carga y descarga máximas que tienen en cada momento. Esto además en los bancos de baterías es una cosa muy importante por una esencia de razón. Cuando tú tienes un banco de baterías y, por ejemplo, esta batería tiene una capacidad de carga-descarga máxima de 100 amperios y esta también de 100 amperios, en el momento que una de las dos se queda sin carga, la capacidad total de descarga es menor, con lo cual el inversor tiene que estar informado de cuántas baterías están arriba y cuántas baterías están abajo para saber cuáles serían las intensidades máximas de carga y descarga de todo el pack en paralelo. Las BMS 3.0 de Zeplos, que obviamente no solo las podéis tener en baterías que vende la gente de Zeplos completa, sino que las podéis poner en vuestra batería DIY que os hagáis vosotros mismos, soportan la conexión en paralelo de múltiples BMS. Y cuando tú conectas las BMS en paralelo, que se conectan, si os fijáis, del puerto RS485 número 2 de la primera batería al puerto número 1 de RS485 de la segunda batería y así en cadena todo el rato, lo que ocurre es que la batería que está puesta la primera en la cadena actúa de máster y va consultando continuamente las baterías esclavas y con toda la información de las baterías esclavas crea una maxi batería, por decirlo de alguna manera, que la información de esa maxi batería se la envía a el inversor solar que estemos utilizando y le conforma una mega batería con la que el inversor trabaja y da energía a nuestra casa. Todo esto es dinámico, ¿por qué? Porque si, como os acabo de decir hace un momento, en un momento dado una de las baterías se apaga por la razón que sea, la batería maestra cuando va a calcular esos máximos de amperios y demás, pues va cambiando dinámicamente ese valor para saber que, oye, esta batería de repente tiene menos capacidad de descarga, se lo informo a la batería máster, la batería máster en la composición nueva que hace la batería final, cuando se la envía el inversor le cambia los valores. ¿Qué es lo que ocurre? Que, vale, todo esto está muy bien y tenemos conectado a nuestro inversor pero el problema es que nuestro inversor lo único que va a recibir son alertas, es decir, va a, vale, le da la tensión de funcionamiento, de tensión de carga, le da las intensidades de carga y de descarga pero no le da más, solo le da bits de error, oye, error 1, error 7, error 15, error 20 que efectivamente hace que el inversor se pueda parar, pero que a nosotros no nos vale para detectar errores es decir, nosotros queremos saber el estado entero y completo de datos de todas las baterías ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el desbalanceo y más en este tipo de baterías del FEPO que es importantísimo tener las celdas balanceadas, el desbalanceo no nos lo informa en ningún momento la BMS al inversor, no se lo dice, simplemente, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que si hay un desbalanceo muy grande la BMS corta, punto y se acabó, pero en ningún momento podemos hacer mantenimiento a priori es decir, adelantarnos y cuando vemos que el desbalanceo está subiendo antes de que realmente la batería me la corte nosotros ya proceder a hacer un balanceo activo más agresivo, pero saberlo con anterioridad para poder hacerlo con anterioridad, para no hacer que el banco de baterías nos corte sino que antes poder tomar nuestras decisiones. ¿Qué ocurre? Que esos datos nunca viajan al inversor con lo cual no los podemos sacar del inversor. También otros datos que no viajan al inversor y son interesantes, las temperaturas de funcionamiento, las temperaturas de funcionamiento de la batería nos valen para saber si tienen algún problema porque las descargamos muy rápido o muy lento y eso provoque que se caliente. Porque también puede ocurrir que las tengamos colocadas en un sitio que trabajen en unas temperaturas que estén fuera de los rangos de funcionamiento y afecte tanto su funcionamiento como su carga o lo que sea. Y por supuesto, para saber entre qué rangos de tensión estamos moviendo las celdas y saber si estamos apurando demasiado la batería y debemos de subir o bajar o lo que sea ajustar los valores de funcionamiento de las celdas para que no forzar tanto esa batería y que esté pues trabajando en condiciones que no deba. Todo esto hace que como siempre, que es por lo que abogamos aquí en Domótica Solar que sea necesario que obtengamos todos los datos de la batería y los guardemos en una base de datos en la que siempre poder consultar cuando ocurre un problema, tirar de histórico y mirar qué es lo que ocurre. Pues eso es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy. Cómo conectar y cómo hacer para poder sacar los datos de un banco de BMS C++ 3.0. Para ello, desde Domótica Solar hemos desarrollado un script escrito en Python que ahora vamos a ver cómo instalarlo y hacerlo funcionar que nos va a permitir sacar todos los datos de cuántas baterías instalemos, ¿vale? El script se va a encargar de ir consultando cuántas baterías hay en el banco automáticamente y no tenemos que configurarle nada, simplemente es decirle oye, analízame este banco de baterías y ella me saca las baterías que sea y lo que va a hacer, va a presentar todos esos datos en MQTT y además, si tienes un Home Assistant, va a utilizar el Autodescover de MQTT y va a presentarte todos los datos en tu Home Assistant de cada batería por separado. ¿Vale? ¿Y cómo está hecho el script y cómo funciona? Lo primero es un script de Python, significa que tenéis que tener un PC que soporte Python en vuestra domótica, en vuestro Home Assistant, tenéis Python con lo cual se puede instalar mismamente en Python. ¿Cómo funciona el script y qué hay que hacer para conectarlo? Fijaros, el script funciona por RS485, es decir, necesitáis un adaptador de USB a RS485. No os preocupéis que abajo en la descripción os voy a dejar enlaces a adaptadores que os valen para hacer esto. Ese adaptador USB lo vamos a conectar al PC, vamos a ejecutar un script de Python que se va a conectar a ese puerto SR485 y nos conectamos, aquí tengo la conexión, al puerto RS485 de la batería Master, ¿vale? Es decir, en la BMS, en el puerto 1, que está vacío porque ese puerto no se conecta, porque recordad, como estáis viendo ahora mismo, que las BMS SEPLOS 3.0 tienen tres puertos, dos puertos RS485 que, en el caso de la batería Master, lo que se hace es, el puerto número 2 es el puerto que se utiliza para conectar al puerto número 1 de la batería 2 y así continuamente, con lo cual el puerto 1 de RS485 te queda liberado y un puerto CAN RS485 de conexión con el inversor, con lo cual este puerto, el 1, siempre te queda vacío para la primera batería de todo el pack. Entonces, ahí es donde tenemos que conectar nuestro cable que viene desde el USB a Modbus que tenemos en nuestro PC. ¿Y qué es lo que va a hacer este script? Este script lo único que hace es escuchar todas las comunicaciones entre las baterías y de esas escuchas, saca los datos. Bueno, pues vámonos al PC, vamos a ver cómo se instala, cómo se configura, que ya veréis que son cinco minutitos. Venga, vamos a ello. Una cosa importante, este script lo único que hace es escuchar, no escribe nada, con lo cual necesita que las baterías estén conectadas, al menos dos baterías, porque si no tienes conectadas dos baterías, no hay preguntas de la batería Master a la batería Slave y no va a funcionar. Es decir, que si solo lo utilizas para conectar una sola batería, no te va a funcionar. También tiene otra ventaja este script, que este script, en el momento que lo único que hace es escucharlo, puedes poner tanto en el primer puerto RS485 de la batería Master como en el último puerto de la batería Slave. Es decir, los puedes poner en las dos baterías, en la primera o en la última, y va a seguir funcionando. Y es más, una tercera vuelta, es que además puedes poner la aplicación de SEPLOS a funcionar en uno de los puertos y tu script a escuchar en el último puerto. Es decir, que como solo escucha el script, el script en ningún momento escribe nada, este script es compatible con tener la aplicación de SEPLOS funcionando y poder escuchar al mismo tiempo en tu domótica los datos. Vamos arriba a ver cómo instalarlo y cómo funciona con él. Lo primero que tenemos que ver es si el esquema de conexión del adaptador USB a RS485 que tenemos en el PC con la BMS SEPLOS 3.0. Como os he explicado antes, va conectado al puerto RS485 de la BMS, que es un terminal de tipo RJ45. En concreto, el tipo de cableado que tenéis que poner es el 568B, que es este, que es empezando por la izquierda, es blanco-naranja-naranja, blanco-verde-azul, blanco-azul-verde, blanco-marrón-marrón y los únicos dos cables que tenéis que conectar son los dos primeros, el uno y el dos, que serían el blanco-naranja, que sería el B, el que va al terminal B del adaptador RS485 USB y el naranja, que es el 2, que va al A. Solo hay que conectar esos dos cables y conectando esos dos cables vamos a tener la comunicación perfecta con la BMS. Ahora lo que tenemos que hacer es instalar el software para poder leer los datos de la BMS 3.0. En este repositorio de GitHub, que lo tenéis aquí, que es github.ferelarg.seplus3mqtt, tenéis el script necesario para hacer funcionar la obtención de datos dentro de la BMS. El software lo podéis instalar de dos maneras. Podéis instalar el script con los requerimientos que tiene este script para instalar, o podéis hacer directamente un docker, que es la manera más simple y más fácil para hacerlo. Vamos a ver cómo hacerlo en un docker y así lo podemos tener en un contenedor dentro de nuestro sistema de contenedores de nuestra domótica y hacer que funcione perfectamente. Lo primero que tenemos que hacer para instalar este software es crear el contenedor, es decir, crear la imagen que vamos a tener que ejecutar en local para poder instalar el software. Esta imagen, como no está en Docker Hub, hay que construirla localmente. Para construirla localmente, el comando que tenemos que poner es este, es dockerbuil-t y el nombre que le queremos poner, le vamos a poner como nombre seplusmqtt y la rama donde está el GitHub, donde se encuentra este script, que es en https2.github.com.ferelarg.seplus3mqtt.git. Simplemente haciendo este comando, que lo vamos a ir haciendo mientras que os lo comento, lo que vamos a hacer es crear una imagen que se va a llamar seplusmqtt y con lo cual ahora vamos a poder correr sin ningún problema un contenedor que tire de la imagen seplusmqtt y ejecute el script. Ya estaría, fijaros que no tarda nada. Significa que ahora lo que nos vamos a ir es a portainer desde donde vamos a crear un stack para ejecutar la imagen. Ahora estamos en nuestro portainer. Lo que tenemos que hacer es irnos a stacks y crear un stack con add stack. Le ponemos un nombre, en este caso va a ser seplusmqtt y pegamos este trozo de código. Simplemente habría que poner versión 3, servicios, home assistant, container name, seplus. La imagen que hemos creado en las seplusmqtt que siempre se reinice e importante. Como estamos poniendo un contenedor, tenemos que exponer nuestro adaptador USB dentro del contenedor para que el contenedor vea el adaptador USB y se pueda conectar. Con lo cual tenemos que poner este device y exponer el dispositivo que tenemos conectado, el device barra TTT Y USB 0 y exponérselo dentro al contenedor. Luego además, dentro de las variables de entorno que necesita el script para poder funcionar, le tenemos que decir dónde está el adaptador serie, es decir, dónde está el adaptador RS485 que está en barra T, barra T, Y, USB 0, el mqtt server, es decir, en qué IP está nuestro servidor de mqtt y como si es el caso, que en mi caso lo tengo, si tiene username y password el mqtt, ponérselo. Además, también podéis poner, si queréis, el mqtt subrayado port, que sería el puerto de donde está instalado el mosquito, es decir, que está instalado el servidor de mqtt, si fuese diferente al 1883 que es el puerto por defecto de mosquito, pero en mi caso, como el puerto está en el por defecto, no hace falta ponerlo. Simplemente con esto, lo único que nos queda es ejecutar el contenedor y ya estaría. Ejecutamos el contenedor y una vez que ejecutamos el contenedor, inmediatamente se pone a funcionar. Fijaros que si nos vamos a el log de la máquina, veis que ya está detectando baterías, veis, está autodescobry batería 1, autodescobry batería 1. Yo en mi caso solo tengo dos baterías, con lo cual solo detecta dos baterías. Bueno, pues vamos a ver qué está ocurriendo. Vamos a verlo de dos maneras. Primero, vamos a ver en mqtt a ver dónde están apareciendo los datos y fijaros, si nos vamos a mqtt, en concreto con mqtt explorer, que es una aplicación que nos permite conectarnos a un servidor de mqtt, daros cuenta que aparece un tópico nuevo que se llama seplos. Ese tópico también lo podéis cambiar añadiendo el parámetro mqtt, subrayado prefix, que por defecto, si no ponéis nada, va a considerar seplos. Si queréis que sea en otro sitio, pues simplemente tenéis que añadir ese parámetro, el mqtt, subrayado prefix, y poner la rama que queréis que escriba todos los datos. Con esto, fijaros que si abrimos batería 1, veis, me está enviando continuamente los datos. Aquí tenemos el state, que está online, el cel1, el cel2, es decir, todos los datos de las celdas, me está mandando el status, me está mandando los bits de errores que manda también la celda, la tensión del pack de baterías, la intensidad, que en este momento está descargando, la capacidad que queda en el pack de baterías, la capacidad total, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos que envía un montón, vamos a enviar realmente todos los datos. Envía también potencia, envía también el delta cel, es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo de las celdas, los ciclos que tenía la batería, es decir, que nos envía toda la información de la BMS. Con lo cual, aquí ya vemos que desde MQTT podríamos obtener los datos. Pero es que tiene otra cosa más interesante, que es que tiene autodiscover de MQTT. El autodiscover de MQTT de Home Assistant lo que va a hacer es directamente, en esta rama que se llama Home Assistant, nos va a informar a Home Assistant que tiene información de estos sensores y que los agregue automáticamente a Home Assistant. Si ahora nos vamos a Home Assistant, fijaros que en Home Assistant, si nos vamos a ajustes, dispositivos y servicios y nos vamos a la integración de tipo MQTT, automáticamente, aquí en dispositivos, si os fijáis, yo sin haber hecho absolutamente nada, aparecen dos dispositivos nuevos, CEPLOS BMS1 y CEPLOS BMS2, que fijaros que, dice fabricante de domótica solar, modelos CEPLOS BMS V3 MQTT. Si entramos dentro de estos dispositivos, fijaros que ya me aparecen todos los mismos datos que tenían en el MQTT, me aparecen directamente dentro de Home Assistant y los puedo utilizar para lo que necesite. Es decir, acabamos de integrar nuestros datos de nuestra BMS CEPLOS 3.0 en escasos dos minutos dentro de nuestro Home Assistant. La parte muy positiva de todo esto es que, aunque tengas 5, 6, 7, el número de baterías que tengas en paralelo, el sistema las va a detectar automáticamente y las va a incluir como dispositivos nuevos. Es decir, esto es cada una batería dentro de la cadena que tienes montada. Lógicamente, la 1 es la que es la master y la 2 es la siguiente a la master. Es decir, que van según tengas el cableado, pues 1, 2, 3 en función de master y para abajo. Con esto ya tendríamos instalado nuestro script y podríamos obtener todos los datos de nuestra BMS. Recordar que esto no es incompatible con poder tener conectado nuestro PC y nuestro software de análisis que nos provee también CEPLOS. Pero esto no influye porque este script lo muy bueno que tiene es que lo único que hace es escuchar. En ningún momento escribe, con lo cual no afecta para nada a la comunicación de RS485 que hay entre baterías. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjanos aquí abajo en comentarios qué te parece estas BMS de CEPLOS 3.0 y qué te parece este software para poder sacar todos los datos de estas baterías. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.